Buenas amigos de GamerRush, ¿cómo están? Aquí tenemos, vean Nos llegó el Kickstarter de Cool Mini or not the others The 7 Sins Y es hacer el unboxing El problema es que esto va a ser un mega unboxing Porque que ustedes no lo crean Esa caja es Increíblemente enorme Como ven casi que el tamaño de la mesa Que tengo aquí Y esto es Bueno, vamos a verlo detalle por detalle Cada paquete Vámonos Bueno amigos, aquí estamos Vamos a sacar cosas a cosas Lo que vamos a encontrar en la caja Y lo primero que veo aquí es Esta Un poquitito Que es la litografía del juego Es como decir unos Páneles con artes del juego Tal vez los artes los podemos ver ahí ¿Verdad? No son como los artes que vienen aquí Esto, esto es exclusivo El Kickstarter Parte como del arte más que todo Para tener ahí Parte de colección No tiene nada que ver con el juego Ahora sí, viene esto Oh sí, plástico Plástico Los toques de plástico Para el juego ¿Verdad? Esos tokens como Coin Mini Son muy muy chivas Muy 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 detallados Se ven bastante 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 Bien ¿Verdad? Vienen en una caja Que prácticamente aquí Se pueden volver a guardar Prensa bastante Las grapas que trae Siempre las traen Para tenerlo sellado Son bastante útiles Ahora viene Ah, esto me encanta A mí El libro de arte Así El juego Esto es lo que me gusta Más que todo Es porque Bueno Trae una muy buena guía Para lo que son colores Así que no piensa pintar las miniaturas También como vemos Aquí trae Una historia ¿Verdad? Más que tiene como Parte del lore Del juego La historia Como un estilo Medio cómic ¿Verdad? Tal vez como cómic de 300 Y como ven El arte de las De las figuras que trae Personajes La ciudad Los personajes Más que son los objetos Que vienen Y bueno Ahí Ah, bueno Aquí está la parte Del apocalips Muy muy chiva La verdad Muy 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 chiva Esto si es una adquisición La verdad es que A mí me gusta mucho Como ven cómics Y libros Y más que todo Esto es hardcover Y es exclusivo Y viene Como el arte Una buena guía Para pintar Ahora si Venimos con las cajas De figuras Entonces tenemos aquí Al Gamma Team ¿Verdad? Eso en teoría Es una mini expansión Trae Parte de mapa nuevo Trae tarjetas De los jugadores nuevos De los personajes De los héroes nuevos Trae Esos acolytes Son como bichos De los malos Trae más dados Son las bases De colores Para los jugadores Viene Bastante montadillo Ahorita Bueno Después vemos Una de esas Como Normal de Kik Que es una caja Un poco más pequeña De lo normal Pero bueno Son más personajes Más mapas Más misiones Más formas de jugar Y aquí tenemos El Delta Team ¿Verdad? El equipo Delta También viene con Manual Tarjeta De los personajes Más Partes de mapas Parece que las partes de mapas Son bastante pequeñas Porque estas cajas Están pequeñas Están tan grandes Vamos a hacer el campo Por aquí A ver Vamos a esta caja Pequeña De Men of Fate Esta Si es exclusiva De Kickstarter Si no me equivoco Vamos a verlo aquí Y bueno Aquí los tenemos Tantantam Vienen las tarjetas Son Cuerdos de cartón ¿Verdad? Bastante fuertes De cada juguero Y bueno Las figuras de cada uno Esta caja es más sencilla Obviamente el tamaño Es más de todo Para la tarjeta De los héroes Y listo Este es El Men of Fate Ahora Aquí tenemos Uy Dios Bueno Aquí vemos De este lado Después del Apocalypse Esto ahorita La abro Ahorita la vemos mejor A ver Que más hay por aquí Otros héroes Sons of Ragnarok Otro team Esta se ve un poco más alzada Porque son más tarjetas La verdad que hay 7 héroes La otra era de 5 Pero prácticamente Deberían ir igual Aquí viene Oh Mira Los extras Del Apocalypse Estos extras ¿Qué serán? Vamos a ver Vamos a ver Ah Mira Los héroes extra Ven con sus dos tarjetitas Y las dos figuras Ah está ahí Son los héroes exclusivos Por la expansión del Apocalypse Los héroes Siéblense Una cajita blanca Nada más Para decir que es La exclusiva De Kickstarter Viene Ok Es aquí Hay una caja Hay una caja Entre de cajas Aquí tenemos Esta caja Aquí como podemos ver Aparentemente aquí viene El resto Lost, Envy, Gluttony, Grid, Raph El Beta Team y el Omega Team O sea aquí tienen que venir El resto de los equipos El resto de las De los pecados Los capitales Vamos a abrir acá Y de esta cajita Vamos a empezar a sacar A ver que viene A ver permiso Permiso Vamos campo Estos unboxings Están haciendo un poco Complicados Pero bueno Para que viene cartón Vamos a adicionar Perdón Vamos a limpiar esto Aquí hay Bastante basura Venimos Lost ¿Verdad? Aquí está Envy ¿Verdad? Ahora Los otros Están un poco más difíciles De sacar Se van a parar Aquí está Grid Vamos a ver Aquí está Gluttony Y aquí está Raph O Ira O Ira ¿Verdad? Entonces Vamos a ver Vamos a abrir esta En teoría todas Deberían de 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 Lo mismo Con las miniaturas ¿Verdad? Las tarjetas Y el tablero Y los dados Entonces Vamos a ver Que tal Tu 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 Tantaram Esta es la que Quiero abrir Porque Este me llamó Bastante La atención De las miniaturas Ok Aquí tenemos Los dados Las tarjetas Vienen Las tarjetas Eso es un cartón Digamos El cartón De las figuras Y las tarjetas De El pecado Y Las Las que Estas Vienen Sí claro Vienen con cinta No sé por qué Vienen con cinta Si ahora no quieren Que los pecados Capitales Escapen De la caja ¿Verdad? Pero bueno Como por ejemplo Vean Lo que es El avatar El avatar Es del pecado En este caso De la ira Muy chida Muy detallado Bastante Bien hecho Como todas Las miniaturas De culminia ¿Verdad? Y ahí Está Más que todo Todas las miniaturas Que tienes que tener acá Ahora sí Esto es Por ejemplo Una Una de las tantas Verdad De las De los pecados Que vienen Como vemos Por ejemplo Aquí con Con gluttony Es prácticamente Igual Lo que vamos a esperar Aquí es la tarjeta Del pecado Las figuras Los dados Y más tarjetas Para el uso Digamos De lo que es El dungeon lord Digamos En este caso El jugador Que estaría usando A los Pecados O el que se llama Malo De la película Ahora sí Tenemos el Beta team ¿Verdad? Como vemos Esa caja Realmente Esta cajita Realmente Lo que trae Es como Los extras De kickstarter Lo que le regalan Uno Por ejemplo La regalía Esa es Los stretch goals ¿Verdad? Del kick Y Nos vamos a dejar Por aquí Y vamos a Traernos A la omega ¿Verdad? Esta es la que Quiero abrir Porque esta omega ¿Verdad? Trae Igual Personajes Pues esta trae Muchos Esta trae Muchos De los stretch Kenia Underkick ¿Verdad? Vamos a hacer aquí Corte Listo Ahora sí Aquí tienen los Tales Extra Las figuras Extra Bolsas Bueno Este juego Trae De todo Héroes Villanos De todo Trae este juego Ok Viene una parte Manual De la historia ¿Verdad? Más que Todo Bastante bien Como les he dicho Lo que estamos viendo Los Tales Son bastante Pequeños Comparados A Zombicide Estos son Bastante Más pequeños ¿Verdad? No está bien No está mal Aquí tenemos Bueno Las tarjetas De los Héroes Tienen un paquete Oh sí Esto es lo que quería A ver Las bolsas Las bolsas De Fate Y La de Seven Sims Las bolsas De Echo Digamos De De este material Un peluchillo Digamos Pero Son también Con material Medio impremiable Por dentro Entonces Son Se ven Bastante bien El estampado Si se nota Que es un estampado De hecho Como los de camisa Puestos Ahí encima Nada más Esperando Que no se despegue Muy fácilmente No se ve Como Tan Top Digamos De calidad Ok Quieren Parte De las tarjetas Por ejemplo Ahí está Nicolás Que es Esta figura Grande Que se ve Aquí Que he hecho Vamos a verla A ver Sigo diciendo No se por qué Traen Take Estas cosas No deberían de traer Aquí está Famosísimo Nicolás Verdad En su Hamster Gusano Cracha Babosa Gigante Y ahí está Nicolás Ahí sentado Verdad Es como Un Yabajot Motante No se Es pichurrado La verdad Pero Si La escultura Está muy chiva Tiene esos detalles Que se ven Grotescos Entonces Pintar Esto Si Pero Le ocupa Un poquito De cariño Verdad Para ver Así Grotesco Feo Y Hasta Que Cosa Jugar Con Esa Mietos Pero Bueno Ese es un Paquete Verdad El Omega Team Con Esos Villanos Este Si Viene Aquí Todo Lo Que Es El Normal Y Lo Que Nos Queda Es El Juego Hace Está Al puro Fondo De la Caja Ahora Si Aquí Está Señores Señores El The The Others Juego Que La Lo He Querido Ver Desde Hace Ratos Por Eric Mlank En Verdad Juego Terror Bueno Si Como Terror Horror Algo Si Temática De Miedo Entonces El Miedo Es Abrir Esto Y No Cortarse Un Dedo A Ver A Ver Ver Aquí Tenemos El Juego Este Uno Está Pesadito La La Base Está Bastante Pesada Entonces A ver Si Ese Peso Nos Ayuda Abrir Opa Nos Ayuda Bastante Como Vemos Libro Reglas Libro Bastante Grueso Se Bastante Cargado De Reglas Verdad Tiene Parte De Los Artes Explicaciones Conocer Juego Bueno Cultura Nocturna De Fijo Para Aprender A jugar Trabajamos Este Paquete Que Si no Me Quiero Con Aquí Están Los Tokens Y Estas De Acá Tenían De Hacer Un Corte Para Abrirlo Como Como Así Las Misiones Del Juego Entonces Los Setups Del Juego Vamos A ver Aquí El Plástico Es Un Poco Rejuego Rejuego Pero Un Poco Aquí Un Poco De Práctica No Ayude En Caso Como Ven Los Tokens De Cartón Los Dientes Lo Que Se Reemplaza Con Tokens Plásticos Del Paquete Que Vimos Al Principio Y Aquí Tenemos Los Escenarios Cómo Se Llega El Escenario De Juego Cómo Se Pasa Y Que Cómo Se Arma Digamos El Mapa A Y Mapa B Eso Depende De Lo Que Se Vaya Escogiendo Como Se Escogiendo El Escenario Cada Uno Viene Con Toda Su Explicación Con Toda Su Forma De S.T. Obviamente Eso Solo Contempla Los Styles Del Juego Base Y Obviamente Bueno Lo Que Es La Parte Del Juego Del Apocalypse Trae Más De Estos Para Hacer Más Misiones Hacer El Juego Bastante Más Estanzo Entonces Aquí Tenemos Más Tajetas Más Tajetas Dados 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 Y Tajetas Llevas Plástico Super Mega Miniatura Este Es No Me Quiero Cual Esto Está Cerrado Es Si no Me Quiero Es El Avatar De Pride Creo Que Si Me Orgullo Como Lo Ven Es Increíblemente Monstruoso Y Grande Lleno De Tentáculos Por Todo Lado Todo Esta Figura Está Increíble Y El Tamaño Está Genial Inclusive Para La Pintada Y Todo El Tamaño Está Muy Chiva Los Detalles Son Bueno No Se Va A Guardar Este Chiquito Por Aquí Llamo Por Ahí La Verdad Está Muy bonito Por Ahí Este Chiquito Es Héroes Me Imagino Es Correcto Los Héroes Aquí Vienen Verdad Muy Chida De Este Héroe Que Se Convierte Como Este Hombre Lobo ¿Verdad? Tiene Esta Transformación Una Cosa Bastante Peculiar Y Diferente ¿Verdad? Traen Sus Bases De Colores Como Lo Han Hecho Últimamente Los Juegos De Cool Mini ¿Verdad? Que Han Hecho Estas Bases De Colores Para Las Figuras No Hace Todo Para Identificar Las De Cada Jugador Y Todo Hay No Entra Así Tan Fácil Entonces Muérdemele Como que Por el Momento La Siguiente The Others ¿Verdad? Oh Esta Si Esta Más Grande Aquí Vienen Ah Ok Vienen Los Tokens De Corrupción En 3D En 4D Los Corazoncitos Son muy parecidos a los corazones del arqueaco, de hecho, en práctica han tenido un molde, aquí vienen los acolites, del juego, y como decir, los bichos que han salido, salen como malos, corruptos, aquí tenemos a Slap, la otra, Otra miniatura, la verdad, la verdad, yo la veo muy, muy, muy bien, en detalle, en textura, en, bueno, la verdad es que estas están muy bien hechas, uy, Dios, se fue, todo esto. Estos son, como decir, el Hell Club, como decir, los malos principales, está muy chido, entonces, está muy, muy, muy chido, vamos a ver esto, por aquí, ok, 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 vamos a ver esto, que aquí están, entonces, ok, Ok, aquí están los styles del juego, como ven, son bastantes, tienen estos styles que veo que son como de las acolites, verdad, Aquí veo que vienen los styles de los jugadores, y el apocalipsis track, que es como el track de guía del juego, de descripción del juego, vamos a echar en un listado, A ver, aquí más viene en este paquetito, a ver, Y como viene en este paquetito, ahora vienen las tarjetas de las, de los pecados, de pride, y slot, y viene, ah, mira, eso está interesante, porque ese es el del hombrelo, exactamente, De este tema de fixer, entonces, este va, se transforma ahí, nada más se adjunta a su tarjeta, bastante interesante, bastante chido, así aprovechan el cartón, Esto nada más es como una tarjetilla, normal, pero así se aprovecha, y no se pierde, digamos, el hecho de tener que estar cambiando, digamos, de que fuera este otro cartón, Y ya está cambiando este, por este, entonces, exacto, mejor nada más ponerlo así, cambiar la miniatura, y quitarlo, y cualquier transformación, ahí queda otra vez, Bastante interesante, bastante chido, porque venga, pensado de esa manera, la verdad, vamos a dejarlo ahí de hecho, Y listo, entonces, esto, iré aquí, ajá, Esto de aquí, Bueno, esto dejémoslo aquí, por el momento, Nos saquemos esto, y vámonos, A abrir la caja de Apocalypse, Vamos a ver, La caja de Apocalypse, Así que tenemos chance de verla, Ok, a ver, Listo está, Ajá, así, lo único malo, es que, Está acá así, uno como un poco, no sé si se notará, pero, Viene un poco doblada, Como me imagino, está así, de costado de la, De envío, De vez, ahí lo ven, lo notan, Tiene como, como hundida aquí, Este era, Un poco hundida, Pero bueno, Hay cosas que no siempre se pueden evitar, Ok, viene, El manual, De la expansión, Las explicaciones de los tiles, y todo, Y en el escenario, Del fin de los tiempos, De todo lo que es el Apocalypse, Verdad, Con una, Mapa de esteo, Bastante in, Los tiles, Esos tiles son pocos, Verdad, Son cuatro tiles, Nada más, Son pocos, Viene, Ok, Viene, El track, El apocalypse track, Viene, Las tarjetas, De cada uno, De los, De los, Más equipamientos, Upgrades, Y, Obviamente, A lo que veníamos, Verdad, Que eso está pegado, También con cinta, Entonces, Vamos a hacerle aquí, Los movimientos necesarios, Para poder abrirlo, Ok, Y listo, Aquí tenemos, Las figuras, De la expansión, De Apocalypse, Y la verdad, La verdad, La verdad, Si donde ustedes lo ven, Si, Este apocalipsis es enorme, O sea, Viene esta hermosura figura, Vean, Prétenidamente, El tamaño de la mano, A ver si podemos ver, El enfoque, Ahí está, Y como lo ven, Completamente, Independiente del tamaño de la mano, Esta figura, Esta increíble, La verdad, Esta increíble, Los detalles, La forma, No está, Pero genial, La cabeza, Son como tentáculos, Con cabezas, Con lenguas, Con, Ay no, Este más está, Increíble, Increíble, Vamos, Veamos, A muerte, Vean la escultura, Super detallado, Super chido, Por detrás también, Todos esos, Cráneos, Que andan ahí, Que andan, No, Eso está, Genial, 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 Viera que es el otro, Desde que yo lo ve, Yo dije, Esta escultura está, Uff, Pasadísima, Verdad, Hambruna y pestilencia, Femin, Que son bastante, Este está genial, Este está, Super, Super chido, La verdad es que, Todas las minis, Estas están, Increíbles, O sea, Increíbles, No puedo decir nada más, Que increíbles, Es lo único, Que me pasa por la cabeza, Pero bueno, Aquí está todo, Las tarjetas, Tiles, Reglas, Eh, Que más, Puedo hacer falta aquí, No, Prácticamente todo, Todo está aquí, Prácticamente, No hace falta nada más, Aquí, Puedo ver ya, Lo que es, La expansión, Del Apocalypse, Verdad, Y esto fue, Prácticamente todo, 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 Todo lo que se consiguió, The Kickstarter, Debo ver, The Others, The Seven Seans, Y cerrando, Con este, Expansión, Con esas minituras, Están increíbles, La verdad, Pero bueno, Ya, Esos pinceles, Creo que ya, Después de esta pintada, Hay que cambiarlos, Porque fue, Esto va a ser, Un brete, De verdad, Pero bueno amigos, Muchísimas gracias, Por vernos, Ya saben, Este fue, El unboxing, De este, Grandioso juego, Nuevo, De, Cool Mini or Not, The Guillotine Games, The Others, The Others, The Seven Seans, ¿Verdad? Diseñado, Creado por, Erick Em Lang, Un juego, De hasta cinco jugadores, Un Dungeon Master, Y los cuatro, Él es tratando de, Evitar que el apocalipsis, Y los, Y todas estas, Deidajes, Digamos, Como se ven, O los avatares, Digamos, Por decirlo así, Como están en el juego, De las, De los pecados capitales, No hagan el mundo, Un desastre, Pero bueno amigos, Eso es todo, Por este video, Gracias por vernos, Este mega unboxing, De The Others, Nos vemos próximamente, En otros unboxings, De Kickstarter, Ojalá, Que es increíblemente chido, Y nos vemos en próximamente, Chao,